¡Qué fuerte que te sale! ¿Qué es eso? Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace dos días que está cayendo en el cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Si los polos se apagan, las partículas radioactivas caen sobre nosotros. ¿Esto también es por los polos? Gracias. Gracias por ver el video.